Esto es muy bonito, vamos a ponerle un color de fondo, vamos a darle a opciones y vamos a ir a background mode, full cover y color f6, f6, f6 de forma que tenga un colorcito gris, le damos a guardar ahora vamos a hacerlo también con esto, nuestro servicio le damos aquí a editar, tenemos la opción de poner el styling podemos poner full cover, aquí f6, f6, f6 el mismo grisecito de antes, luego si seguimos para abajo podemos poner el padding superior en 30, ok, y guardamos y le damos como he hecho en styling, esto se lo vamos a quitar y en padding tiene 30 guardar por último esta zona también vamos a poner color de fondo background color, f6, f6, f6 y guardar vale y guardar aquí, que no me pase como esta mañana en clase que se me ha ido todo le doy aquí, se tiene que actualizar, tienen que salir esas cosillas vale ahí está, con el fondo grisecito servicio, mira aquí, esto no sale bien porque queda esto blanco vale, eso es que le hemos dado aquí donde no era aquí hemos puesto full cover y tal vale pues nada, otra cosita más y裁í le doy aquí tiro es que no y le doy aquí Gracias.